Hoy te traigo otro ejemplo de supervivencia extrema para que sepas que hacer si el apocalipsis te encuentras solo. En Hasta el final, veremos como un campamento de fin de semana se convierte en una constante lucha, cuando un hombre y su pequeña son atacados por criaturas sedientas de sangre. Seguro piensas que será suficiente con esconderte y no hacer ruido, pero estos infectados son más peligrosos e inteligentes y harán lo que sea por alcanzar su objetivo. Es por eso que hoy te voy a contar que son los infectados de Hasta el final. Antes de empezar te cuento que si quieres ser parte de esta suculenta comunidad y quieres un saludo en el próximo video, solo debes seguirme en mi cuenta de Instagram y escribirme al inbox. Todo empieza una mañana soleada cuando Tom despierta en su campamento junto a su hija. Al ver que su pequeña seguía en la cama vuelve a dormir, pero más tarde nota que se había ido. Tom sale del remolque y no ve a nadie hasta que una mujer aparece huyendo de algo. La mujer es embestida por dos seres violentos que empiezan a devorarla a la vez que vomitan chorros de sangre llenos de gusanos. En ese momento aparece su pequeña siendo perseguida por campistas rabiosos. Tom no entiende lo que sucede así que grita para llamar su atención, dándose cuenta de que aquellas personas habían perdido la razón. Al ver que eran demasiados corre hasta su remolque, descubriendo que está completamente rodeado por infectados. La historia nos lleva de vuelta unos días atrás, donde Tom discute con su esposa debido a que le parecía que en la escuela de scouts no le enseñaban nada útil a su hija Mira. Al oír esto, Mira le grita a su padre, revelando la relación extremadamente fría que había entre ambos. Esa noche Naomi regaña a Tom por no apoyar a su hija y no pasar el suficiente tiempo con ella. Así que lo obliga a cancelar sus planes para que tengan un fin de semana juntos en el bosque. A la mañana siguiente, Tom y Mira se lanzan a una aventura de la que ninguno quería ser parte. En el camino se escuchan noticias de una serie de ataques violentos en todo el condado. También se cuenta que el centro de control de enfermedades se hizo presente. Pero antes de escuchar más información, Tom apaga la radio. Una vez en el bosque, las cosas seguían tensas entre Tom y su hija, quien no quería despegarse del móvil. Tom se esfuerza por pasar un momento agradable y le pregunta qué le gustaría hacer. Pero Mira responde que solo le gusta jugar videojuegos y ver el increíble mundo de Gumball. Este muchacho me llena de orgullo. Ante esto, la obliga a dejar el móvil para ir a caminar, pero la pequeña no ponía de su parte ya que se quejó durante todo el trayecto. Cuando Tom le pregunta qué es lo que sucede, la niña confiesa algo bastante sad. Le dice que sabe que su madre lo obligó a pasar tiempo con ella, pues él prefería pasar el fin de semana con sus amigos. También le cuenta que sabe que él siempre quiso tener un hijo varón, pero que estaba dispuesta a actuar como niño si eso lo hacía feliz. Esto le rompe el corazón a Tom, quien le dice que está contento de tenerla como hija y que no la cambiaría por nada en el mundo. Luego de la plática, finalmente pasan una buena tarde en donde comparten comida con otros campistas. Aquí es donde Tom aprovecha para enseñarle a Mira a comunicarse en clave morse y cómo hacer señales de humo. Habilidades básicas que le ayudarían en situaciones extremas. La historia vuelve al punto de inicio. En donde Tom se encuentra atrapado en el techo de su remolque. La desesperación al no saber dónde está Mira casi lo hace caer. Así que intenta ocultarse. Busca su revólver y carga las balas con dificultad. Ya que el lugar se tambaleaba debido a los golpes moribundos de los infectados. Cuando se siente listo, atraviesa la salida dando zombiputazos y elimina a varios infectados. Pero pronto se da cuenta que fue una pésima idea salir con una pistola de solo 6 balas. Así que vuelve a su escondite golpeando a los caminantes. Adentro asegura las ventanas y hace lo primero que debes hacer ante un apocalipsis zombie. Utilizando revistas viejas, toallas y cinta adhesiva, se protege los brazos y piernas para evitar las mordidas. Con su nueva armadura tiene un nuevo plan. Sube a la azotea y salta hacia la parte trasera de su camioneta. Los infectados no se la pusieron nada fácil, por lo que tuvo que pelear a mano limpia hasta llegar a los asientos. Allí se encuentra una pistola de bengalas con 3 cartuchos que le serían de utilidad. Lo malo es que el auto no arrancaba. Y al ver que las criaturas se estrellaban contra los vidrios, no le quedó de otra que salir nuevamente. Utilizando una de las balas en la boca de una niña putrefacta. De vuelta en su refugio se le ocurre llamar al celular de Mira. Pero descubre que lo había dejado en su cama y se angustia tanto que se pone a llorar hasta quedarse profundamente dormido. Tom despierta al atardecer sin tener noticias de Mira. Así que toma un mapa y enciende la radio esperando saber algo. Es aquí cuando descubre lo que está pasando. Se escucha que todo es culpa de un misterioso brote que volvía violentas a las personas infectadas. Es por eso que la Guardia Nacional estaba cerrando las fronteras y el gobierno declaró un estado de emergencia. Recomendando que se mantengan en casa y eviten toda clase de contacto. Sabiendo esto Tom se da cuenta que pasará mucho tiempo encerrado con poca comida. Pero para su mala suerte recuerda que dejó sus enlatados afuera. La furia lo hace golpear la pared. Lo que inquieta a los infectados que empiezan a romper las ventanas. Tom se asusta tanto que rompe las puertas del alacena. Y hace la segunda cosa que debes hacer contra los zombies. Clava cada una de las ventanas para evitar que puedan verlo. Cuando finalmente termina de cubrir las paredes se le ocurre otra gran idea. Hace una cuerda con sábanas y la amarra a su cintura para poder subir a la azotea sin caerse. De esta manera pudo investigar los alrededores en donde vio como los demás campistas habían sido víctimas de los caníbales. Es entonces cuando descubre que su hija sigue con vida y se estaba ocultando en los arbustos. Tom coge su linterna y le hace señales a Mira. Intentando decirle que mantenga su distancia. La pequeña recuerda las clases de clave morse y entiende el mensaje. Pero antes de que pueda esconderse los infectados la detectan. Sin pensarlo Tom se lanza al ataque para salvar a su pequeña golpeando todo lo que ve con un palo de golf. Al inicio le va bien y noquea a varios de ellos. Pero poco a poco lo rodean y se ve obligado a escalar la cuerda para salvar su vida. Al caer la noche Tom sigue buscando la forma de pedir ayuda usando la radio. Pero esta se descompone lanzando chirridos que estimulan a los infectados. Lo que hace que empiecen a atacar al remolque. Cansado de estar escondido el padre sube a la azotea y empieza a pelear con los infectados para desfogar su rabia. ¡Acércate viejo! ¡Acércate! Cuando Tom se queda sin fuerzas pasa la noche en vela bajo la lluvia buscando a Mira con los binoculares. Y cuando amanece ve su chaqueta ensangrientada a lo lejos. Esto lo deja estupefacto pues cree que su pequeña fue devorada. Sin ganas de vivir baja del techo y pone el arma en su boca para darle uso a su última bala. Pero antes de apretar el gatillo siente un rayo de esperanza que lo hace recapacitar. Con un nuevo semblante el hombre se pone manos a la obra demostrando otra idea para no morir de sed en el apocalipsis. Aprovecha la lluvia y coloca recipientes con filtros para beber el agua. Luego recoge los vidrios del suelo y los pega firmemente al remolque para protegerse. Orgulloso de su plan Tom se saca la berenjena y orina sobre los infectados para celebrar. Y justo en ese momento aparece una camioneta. Un hombre que escapaba de la horda pierde el control de su auto y termina chocando contra un árbol. Tom sabe que tiene que salvarlo pues necesita refuerzos. Así que sale llevando un martillo en la mano y un extintor en la otra para defenderse. Milagrosamente el misterioso hombre evita ser mordido por lo que ambos logran escapar. Una vez a salvo el hombre se presenta. Le dice que es un guardia forestal que salió a patrullar como cualquier otro día. Pero cuando volvió a su base no encontró a nadie vivo. Así que estuvo vagando sin rumbo huyendo de los contagiados. El padre le pregunta si vio a una niña. Pero el guardia no está seguro. Solo sabe que las ciudades son un caos y que lo mejor sería quedarse en las zonas más alejadas. Sin embargo le dice que puede ayudarlo con su hija una vez que haya comido. Tom acepta y le da su última lata de comida esperando que el hombre lo ayude. Ya que después de todo le salvó la vida. Horas después Tom insiste en que ya deberían partir. Pero el hombre le dice que lo mejor es descansar y comer más para salir a la mañana siguiente. Dicho esto Tom empieza a pensar que lo están boludeando. Descubriendo que el guardabosques tenía un comportamiento sospechosamente violento. Al caer la noche el padre aprovecha que el guardabosques duerme para revisar su billetera. Es aquí cuando se da cuenta que no era quien decía ser. Y aparentemente era un tipo sin escrúpulos que había tomado la identidad de alguien más. El impostor despierta y lo golpea. Por lo que ambos empiezan a luchar. En un descuido es noqueado y reacciona en la azotea donde planea lanzarlo como carnada. Felizmente Tom coge fuerzas y golpea al hombre para quitárselo de encima. La pelea se vuelve cruenta al punto de que ambos se arrancan pedazos de carne con los dientes. Y en el último momento Tom lanza al sujeto hacia los infectados. Cuando baja de la azotea se desmaya por varias horas. Hasta que es despertado por una repentina tormenta que vuelve furibundos a los infectados. Quienes empiezan a debilitar las paredes y la puerta. Él sabía que no le quedaba mucho tiempo. Así que a la mañana siguiente trama un nuevo plan. Tom saca una batería de repuesto para su auto y hace un hoyo en el suelo para escapar sin que lo vean. Al caer la noche sale sigilosamente hasta llegar a la camioneta. Lanza una bengala para distraer a los infectados y conecta la batería para escapar. Finalmente enciende la camioneta pero no llegaría muy lejos. Ya que los infectados no se rendían y seguían trepándose de las ventanas. Lo que hace que Tom pierda el control y se estrelle contra un árbol. Asustado y confundido el sobreviviente sale de la camioneta y corre a toda velocidad mientras es perseguido por una horda de infectados hambrientos. Justo antes de llegar al remolque saca su cuchillo y empieza a eliminar a los infectados quienes poco a poco rodean a su complicada presa. Tom piensa que ha llegado su final. Así que saca la pistola de bengalas y dispara a uno de los tanques de gas haciendo que todo el lugar explote en llamas. Luego de unos minutos Tom se levanta bastante golpeado dándose cuenta de que acabó con la horda y milagrosamente no tiene ni una sola mordida. Poco después amanece y empieza la desesperante búsqueda de su hija. En el camino ve humo a lo lejos así que atraviesa una colina en busca de respuestas. Y cuando llega al lugar de origen encuentra a su querida hija quien se había desmayado luego de estar dos días sin comer. Felizmente mira despierta revelando que nunca fue mordida. Mira a su padre y ambos se abrazan como símbolo de que siempre estarán juntos. ¿Y tú qué otra técnica habrías usado para sobrevivir acampando en un apocalipsis zombie? Déjame saberlo en los comentarios. Antes de terminar quiero dejarle un suculento saludo a José Antonio, a Valentino Marino, a Jango Gastón, al gran Alex Miller, a Mango hasta Chile, al búho Harlock hasta León Guanajuato, a Cristian Ezequiel y a toda la familia Sandoval que ven mis videos juntos. Un feliz cumpleaños para Javi Manjarres y un zombiputazo para Jess Hernández. Yo soy Sergio Montt y nos vemos hasta la próxima pandemia, nena.